Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me da usted un billete para volver a Rio de Janeiro? ¿Solo ida? No, no, un billete de vuelta. Solo tengo de ida o de ida y vuelta. O sea, yo no volvía, yo venía. Claro, yo cuando fui a Rio yo volvía. Yo nací en Rio de Janeiro. Mis padres estuvieron ahí trabajando unos años. Os voy a leeros algunos poemas y luego por si queréis comentar algo. Un libro que escribí de billete de vuelta, pasaje de vuelta. Está escrito prácticamente en diez días que estuve en Brasil en un viaje que hice. Entonces denme un billete de ida y vuelta pero sin ida. ¿Y no va a volver después? ¿Que por qué en dos idiomas? Este poemario está escrito en castellano pero luego lo traduje. Será mejor que vaya a Rio de Janeiro, que no vuelva y después vuelva a Madrid. O que no vaya y no vuelva. Ya sé que es un tópico y que se dice mucho, que la poesía no se puede traducir. Pero era yo lo que lo había escrito y lo quería traducir al portugués y es que no era un poema en portugués. Voy a proponerle a mi jefe esta nueva modalidad. Billete de vuelta. Seguro que no se le ha ocurrido a nadie. Con la de gente que quiere volver. Yo lo dejé aparcado eso y después pues quise hacerlo porque los dos idiomas forman parte de mí y los dos países están en mí. País, ¿quién es el extranjero? ¿Quién es el extranjero? ¿Cómo está aquí a las horas? ¿Cómo se ve la familiaridad? ¿Dónde duermen los que no tienen casa? ¿De dónde son los que aman demasiado? ¿Y los que tienen varias casas? ¿De quién es un país? ¿De quién es un país? El portugués de Brasil es más cantante. Aunque el viento castigue la cara norte, siempre habrá dehesas en el sur. El manja de tu cara me dijo adiós y ahí se va la novela. No, lo esquivado, lo que no preguntaste, lo que ignoras, lo que nos perdimos. Pozos que escapan de su presa, garrafa con agujeros, colador tupido, maleta que se moja, plano sin letras, camión vacío, ciudad sin extranjeros. Todos los muertos caminan, caminan, con un niño. El acuerdo más esquivado, las lágrimas. Días, los grises de nube y plomo, de fuente que pasea, de granizo y música en el árbol, de cristal y olor a gloria. También se enamoran las hormigas. Desamaré las redes tiempos que habitamos. Desligo tu nombre de los labios que pronuncian. Solamente las cenizas podrán acompañarte. Trañas en el hordillero por redumbre de aromas incendiados. Incienso de náuseas contra la pared. Cuerpo de metal y roca. Hombros que arrastran duda. Pies entre la inercia taladrada. Solo te escuchan las hormigas. Todo. La tarde, el paseo. Hojas, camino, Madrid, calle. Pies. Iguazú. Grito de la tierra sin consuelo. Lágrima girante. Foto fija. Camino que se alarga mientras la sed escribe. ¿Quién censura a las hormigas? ¿Cuántos vasos de agua caben en una bota? ¿Verdad? Gracias por ver el video.